Bien, ahora, niños, vamos a hacer el balanceo a través de reacciones por el método de descomposición. Bueno, ahora el balanceo va a ser al revés. Apenas acabamos de ver que un hidróxido se forma por un óxido más agua. Bueno, pues ahora vamos a ver al hidróxido ya hecho y lo vamos a descomponer en óxido más agua. Entonces, por ejemplo, aquí el bario es 2, el hidróxido es menos 1, cruzo las valencias y me da bario 1, hidróxido 2 y entonces tengo hidróxido várico. Y al final voy a formar el óxido 2 más 2, simplifico 1 y 1, cruzo y me queda el óxido más agua. Por eso es por descomposición, porque ahora voy a descomponer lo que antes juntaba yo para formar esto. Antes estaba primero esto y formaba yo esto. Ahora, esto lo descompongo y me queda óxido más agua. Bien, ¿con qué empecé? Voy a tomar en cuenta los rojos. Empecé con bario 1, oxígeno 1 por 2, 2, hidrógeno 1 por 2, 2. Y aquí me faltó un numerito, bario 1, oxígeno 1 más 1, 2 y 2 del hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, como aquí me quedaron 1 y 1, 2 y 2, 2 y 2, no necesito hacer ningún balanceo. Bien, ahora, como lo estoy haciendo al revés, ojo con eso. Primero ponía yo esto y luego ponía yo esto. Esto estaba del lado derecho, pero ahora está al revés. Ahora voy a empezar a balancear por este lado. Luego me voy a seguir con el agua. Y al final, si es necesario, me sigo con el óxido. Vuelvo a repetir. Si tengo que balancear, ahora va a ser, ahora va a ser en el de descomposición. Primero del lado izquierdo, luego con el agua y luego con el óxido. Entonces, miren, aquí puse hidróxido de aluminio. El aluminio tiene 3, el oxígeno 1. Cruzo las valencias, me queda aluminio 1, hidróxido 3. Y después hago el óxido más el agua. El aluminio más el oxígeno 3 y 2. Entonces, aluminio 2, oxígeno 3, más el agua, H2O. Bien, a la hora que yo lo hice, aluminio me dio 1, oxígeno me dio 1 por 3, 3. Y de este lado me dieron 2 aluminios, y coincidió con este. Me dieron 3 y 1, 4 oxígenos. Y me dieron 2, este, hidrógenos. Se dieron cuenta, 2 hidrógenos. Entonces, me quedó esto, pero terrible. Bien, entonces yo lo que hice fue, ahora como voy a empezar de este lado, le puse el 2 y dije 2 por 1. Perdón, aquí me había dado un aluminio porque hace un rato dije 2. Me voy dando cuenta, aunque ustedes no crean. Soy mensa, mensa, pero no tanto. Pongo el 2 y digo 2 por 1, 2 aluminio. Tengo 2 y 2. 2 por 1, 2 por 3, 6. 2 por 3, 6. Pese de lado izquierdo. Entonces, ahora seguiría con el agua. Aquí ven tachado porque le había yo puesto 2, pero fui muy tonta y les voy a decir por qué. Porque me debo de fijar en el hidrógeno que tenía 6. Y si yo pongo 2, me da 2 por 2, 4. Entonces, tenía yo que poner 3 para que me diera 3 por 2, 6 el hidrógeno. Y ya a eso me da la seguridad de que está bien. Y digo, 3 por 2, 6. Ahora está el aluminio, que es 2. De este lado hay 3. Y luego digo, 3 por 1 son 3. 3 que hay aquí y 3 que hay aquí son 6. Es lo mismo que hicimos la clase pasada, pero ahora está planteado al revés. Y por eso, todo lo hago al revés. Este método se llama método de descomposición. ¡Buenotando! ¡Buenotando!